El Distrito de Versalles a las afueras de París muestra una exposición de la obra literaria El Principito de Antoine de Saint-Exupégui con motivo de los 70 años de su edición. La muestra cuenta con algunas de las pertenencias del autor del libro, así como piezas poco conocidas por el público como los dibujos previos a la obra realizados por el propio escritor. La exposición fue dividida en tres partes, una lúdica con textos y explicaciones sobre el universo del Principito, otra temática dedicada al autor y una más en la que se muestran cómics y adaptaciones al cine del célebre personaje. El aniversario comenzó a celebrarse en Francia a finales del año 2015 con la apertura de la exposición de Versalles y esta semana ha lanzado una serie inédita de monedas de 10 y 50 euros acuñadas para la ocasión. Con información de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.